hola qué tal los voy a dejar con no voy a hablar mucho porque los voy a dejar con lo que le dijo Kiko Matamoros ahora mismo hace un momento a Rocio Carrasco en un cara a cara brutal todo lo que le dijo y Jorge David como siempre lo cortó al final pero él tuvo las agallas de decirle las cosas como las veía lo dejo con el vídeo lo que te estoy diciendo es que eso hubiera sido algo que vosotros no que quería decir tú dices que hay que como es vencerás pero no convencerás a ti de toda la opusaria que has visto que es lo que no te ha convencido te lo he dicho es decir pero cuál es la que has visto la posición yo he visto los totales que se han puesto aquí que se han puesto en los programas he leído pero no me vayas por ahí porque mira te lo contesto yo sucinta a mí para que lo entiendas qué es lo que me he perdido el adoctrinamiento a mí el debate no me interesa el debate que se ha producido en tu docu serie porque no había debate entonces esa parte a mí me sobra tu testimonio sí y tu testimonio lo he seguido con muchísima atención en un sitio y en otro y a todo lo mollar que no ha habido nada que no se haya puesto dispuesto pues lo he atendido además te voy a decir con muchísimo respeto muchísimo respeto y hay parte de tu relato que por el testimonio de una compañera por ejemplo maría patiño que dice que no se corresponde con la realidad yo en eso no te culpo quiero decir tú has dicho antes pero también me vas a culpar de eso no te he dicho yo en eso no te culpo yo en eso no te culpo quiero decir que cada uno acomodamos un poco la memoria también a bueno pues es nuestra forma de pasar por la vida pues intentando evitarnos un dolor o evitarnos algo algo de culpabilidad complejo de culpabilidad lo que sea siempre pasar por la vida solo no sin tener culpabilidad ni sin dolor yo he intentado siempre pasar por la vida por lo más importante que me parece es sin hacerle daño a bien que creo que es lo más importante eso es muy bonito y es muy importante y habla muy bien de ti y en ese sentido me gustaría que me contaras cuál es tu sensación cuando escuchas a determinados comentaristas compañeros etcétera de dibujar a tu hija como una auténtica pandillera una especie de delincuente y un ser agresivo etcétera 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 cómo vives tú eso yo como lo vivo sí con dolor con tristeza yo lo digo con mucho dolor con mucho dolor con mucho pero con mucho es contesta chico que te está rotando con mucho dolor porque todo eso no he sido yo la que se ha propiciado para que se diga pero si todo eso no perdóname te voy a hablar de todo eso no tengo yo la responsabilidad perdóname yo tampoco entonces cómo hablan con la responsabilidad con dolor me proporciona dolor cómo te afectaría a ti si hablas en ha sido un hijo tuyo pero no que hablasen así de un hijo tuyo sino que hablasen así por una serie de hechos que han ocurrido que te proporcionaría a ti también supongo que dolor sí o no dolor con muchísimo dolor pero fíjate que sí pero fíjate con muchísimo dolor pero en la medida de mis posibilidades intentaría evitar que eso se produjera y en ese sentido yo creo yo creo no es que rocío creo que que me estás o no me estás entendiendo o o estamos equivocando de imparó no si mira yo creo que tienes una oportunidad de verdad por el amor que estoy absolutamente convencido que le tienes a tus hijos porque te juro te juro porque yo he tenido conflicto con mis hijos y tú lo sabes de muchos años y muy desagradables que sé que es muy difícil que un padre o una madre deje de querer a sus hijos y a un padre o una madre con independencia de la situación en la que estés con respecto a ellos les duele y les traspasa que haya gente que públicamente destroce a tus hijos y creo que tienes una oportunidad de oro porque el otro día hubo algún compañero aquí en el plató que dijo que como él no era amiga tuya ella iba a seguir hablando mal de tu hija no dijo eso si iba a seguir hablando de paliza 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 no dijo eso dijo paliza pues eso y entonces yo entonces te recuerdo a ti que esa es una sentencia judicial no ha dicho es una sentencia que no existe ya que 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 no existe ya que no hay derecho a rescatarla legalmente hombre pero los hechos han existido o no han existido por supuesto que los hechos han existido y te han existido a ti o me han existido a mi pero que me estás diciendo es que no te entiendo no que han existido y que ella no ha dicho lo que tú dijiste que ha dicho simplemente ¿quién? la compañera la orafa la orafa tu compañera cuando yo la recriminé que siguiera criminalizando a tu hija me dijo que tenía derecho a seguir hablando de paliza 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 ¿tú crees que tiene derecho a seguir haciendo eso? eh escúchame una manzana es una manzana una pera es una pera y cuando hay una paliza es una paliza joder chau ya no estamos viendo o sea no te duele escúchame pero como no me va a doler si la paliza me la dio a mi ¿de qué estamos hablando? digo que si no te duele que públicamente se hable que como no me va a doler que se la rescate que se rescate que se rescate ese pasado que tiene que dolerle a ella también pero escúchame que como no me va a doler es que no tú no entiendes o sea tú no entiendes que no cabe y que a mi no me duela pues por eso te estoy diciendo entonces ¿qué quieres que hagas? que le digas a esa gente que tanto te quiere que la gente se calle que te haya pegado la paliza y no se comente eso es lo mejor según Kiko Matamoros no eso es lo que dice la ley independientemente eso no es lo que dice Kiko Matamoros eso es lo que dice Javier Urra por poner un ejemplo te tienes que callarte espera un segundo si yo no hubiese contado ese episodio tan horroroso de mi vida ¿vale? ese episodio que yo hubiese deseado que nunca hubiese ocurrido por supuesto yo no hubiese podido explicar toda la historia y yo no hubiese podido explicar todo lo que yo venía sufriendo desde todo este tiempo yo no hubiese podido plasmar y todo lo que se había dicho con anterioridad no hubiese quedado claro eso no lo entiende nadie Kiko, estoy perdón un momento Kiko estoy de verdad que estoy incomodísimo pero... porque... ostras me da la sensación de que llevamos 50 horas escuchando a Rocío Carrasco y sobre todo Kiko le estás haciendo unas preguntas perdona que te diga que las ha respondido absolutamente a todas en la docu-serie perdóname que te lo diga pero es que a todas las ha respondido y le pedimos y le seguimos pidiendo a las víctimas que sigan en silencio de verdad no vamos a avanzar tengo que ir con la gente esta tarde tenemos que la primera víctima volvemos con esto de verdad pero yo no entiendo ¿qué les parece entonces esto? muy bien a mi me parece muy bien solo que a Matamoros lo han cortado muchísimo al final porque como siempre el conductor Jorge Javier pues ya quiere imponer su mentalidad diciendo de que de que que si iba a volver a acusar a Rocío que no sé qué no sé qué más o sea no haya como defenderla pues y lo pone lo quiere poner como que él es el equivocado como siempre vamos con la falta de libertad de expresión siempre coartando las opiniones y eso es lo que ha pasado y seguirá pasando porque Kiko Macatamoros pues le dijo las cuatro verdades porque estaba vapuleando a su hija y a ella no la defendía ni daba órdenes a sus amigas de que no lo siguieran haciendo y esto no lo supo contestar al final ella no lo supo contestar bueno si te ha gustado el vídeo pues nada este deja tu comentario ahí abajo como siempre y nada esto lo estoy haciendo rapidito porque estoy estudiando y escuché la cuestión y dije esto no puede ser o sea por fin le están diciendo las cosas pero todo parece que después le van a cerrar la boca aquí en Matamoros sin embargo bueno seguimos en contacto dale like si te ha gustado comparte este vídeo y gracias por estar allí chao vamos a ver